¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos en Autolux ¡Madre mía! ¡Cómo va la cosa! Bueno, eh... Uy, va, que se me pira el ratón Así es como vamos, chicos Así es como está organizada la cosa La verdad es que me gustaría, eh... Reorganizarlo todo un poco más Separarlo por secciones, que se vea bonito Claro, bien decorado Pero el caso está En el que no tengo mucho tiempo, desgraciadamente O menos del que yo quisiera Así que no me puedo poner de momento a eso Pero ya iremos, ya iremos gestionando todo eso De momento, me di cuenta De que aquí tenía tres baúles Por eso teníamos aquí uno de clavos que dije ¡Anda! ¿Y este? Es porque yo fuera de cámara Puse uno a hacer clavos, ¿vale? De hecho, tenía aquí como 100 Una caja llena de 100 Lo que he hecho es trasladar las cajas aquí Las dos las he puesto aquí Una la he puesto aquí De esa manera, pues bueno, vamos ahí gestionando un poquito todo Como veis, ya tengo 63 Y todo lo que saqué de la caja Lo he puesto aquí para que se lo vayan llevando ¡Jeje! Y ojito, eh... ¡Ojito, ojito! No da basto, el pobre Vamos a echarle una mano aquí Para que veáis que yo también ayudo, eh Que he cambiado todo ahí fuera Para que lo vayan trayendo para acá Bueno, así que como veis Ahora mismo va la producción de clavos a tope Que la tenía un poco canina No dábamos abasto Claro, tenía aquí 100 guardados Pues los he trasladado aquí Y ya no dan abasto a llevarlos Así hemos cambiado la cosa Bueno Me he traído ya toda la arena que precisaba Para terminar esto por fin de una vez Así que vamos a coger el último cubito Y vamos a acabarlo ¡Dale, candela! Lo acaba ahí ¡Tachán! No ha cambiado nada Es lo mismo Ya está Dale de comer objetos inanimados Para desintegrarlo Quiero... A ver Coge este palo Hay que probarlo Espera, no puedes coger el palo Porque tienes el cubo Deja ahí el cubo Eso es Coge el palito Vale, muy bien Vamos a desintegrar nuestro primer objeto Atentos Ahí vamos Y ya está ¿Qué esperabais? ¿Algo épico? Pues no, ya está Se lo come y punto ¡Nuestra papelera! Vale, muy bien He estado pensando varias cosas Una El tema del césped Está muy bien Pero les dura muy poquito ¿Vale? Y solo son 3 vacas Se lo zampan todo Es impresionante Pero bueno, ahí van gestionando sus cosas ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener un máximo de 10 Así que con 10 vacas Esto se le queda un poco pequeño Hicimos en su día un fardo de heno Que lo teníamos por aquí Se lo he puesto Se lo he traído aquí Y el fardo de heno Pueden llegar a comer de él Como unas 4 o 5 veces Sin exagerar ¿Vale? Van, comen, cagan, se piran Van, comen, cagan, se piran Así como unas Yo te digo 4 o 5 veces Seguro ¿Qué ocurre? Que cuando tú cortas hierba No siempre te da 2 Hay a veces que te da 1 Pero me he planteado la opción De poder hacer un jardincillo ¿Ves? De hecho he plantado aquí Una parida haciendo pruebas De hacer un jardincillo En plan de Tener aquí un jardín En el que cosecharlo Meterlo en una caja Que un tío de la caja Lo saque Lo convierta en heno O bueno Que uno lo corte Y lo convierta en heno Pero claro Necesito que otro vaya replantando Es un poco complicado Pero creo que se puede hacer Le voy a ir dando una vuelta Y más adelante Os lo enseñaré Vale Otra cosilla Vamos a ir con el tema De la mampostería ¿Vale? Tenemos aquí la mampostería Un poquito olvidada Así que de hecho Ahora que ya tengo suelos He puesto 3 de estos de arena Que teníamos por aquí De estos de aquí ¿Vale? Como veis tengo 23 todavía Para poner Pues he puesto 4 Más de 3 he puesto los 4 Y he puesto la estructura Del banco de mampostería Y necesitamos Un bloque de piedra irregular Bueno Concretamente 2 No 1 Un cincel Y dos estructuras de cuadrado ¿Vale? Así que vamos a ir a por las estructuras De cuadrado Que las tenemos ya aquí Que en esto no nos pide mucho pan 1, 2 Vale Y vamos a meterla por aquí Así que vamos a ver Si hoy descubrimos Todo el tema de mampostería Me estoy fijando Que las setas Están caninas La manzana es el único Que va a tope Pero de setas están caninas Y... Y no sé Me da la sensación Como que no dan abasto Con la comida ¿Vale? Me da la sensación No, es que no dan abasto Con la comida ¿Vale? Están todos caninos Y demás Así que también le daré Una vuelta de tuerca Para ver como podemos ser Más eficientes ¿Ve? Y... Para darle esa vuelta de tuerca Me he dicho Bueno, pero... Tú tenías aquí Para prender Una especie de... De horno ¿No? Lo siguiente que nos tocaría Sería la estación de arcilla Y demás Con... Bueno, pues... Para construir cosas de arcilla Pero me he dicho Vamos a pasar al siguiente ¿Vale? A la tecnología alimentaria Para poder hacer la olla ¿Vale? Nos pide para esto Una linterna O sea, una linterna Una antorcha Que es la que hicimos El otro día Se la he puesto A ver si con esto Me da más opción De hacer comida De mayor nivel Y demás Porque ya puedo Las casas Ponerle las casas De nivel 3 Pero claro Que ojito, eh Ojito Tenemos un problema Técnico ahí Con la comida Pero bueno Lo solucionaremos también El caso Que seguimos con esto Necesitamos El bloque y el cincel A ver El cincel Lo tenía por aquí puesto ¿Vale? Que para eso necesitamos Este de aquí Una cuchilla Una vara Y una maza A ver si soy capaz Vamos a hacer una cosa Voy a dejar Esto por aquí Que es con lo que Ando haciendo pruebas Y esto Que lo voy a necesitar después Vale Una maza Un cincel A ver La maza la cogemos de aquí Una maza La guardamos Que era lo otro Que he dicho Una vara Y una cuchilla Vale La cuchilla es de aquí La guardo Y nos vamos a por una vara Vale Que como veis Las varas Están un poco caninas Vamos a pillar una aquí Rápido Vale He subido también esto Una altura más ¿Vale? Para que me vayan haciendo Mucho más rápido todo Y les he puesto una línea más Para construir ¿Vale? Igual que teníamos las varas Las tablas Y los clavos Pues aquí igual Clavos Varas Y tablas Sin más Lo que estoy viendo Que el de las varas Aquí no viene ¿Por qué el segundo Que me está haciendo las varas No viene? Lo resolveré después Porque es importante Vale Pues traemos No Aquí, aquí, aquí Vamos a ir dejando Todo aquí Esto aquí Y esto aquí Y hacemos nuestro primer cincel Vale No sé si con el cincel Podré venirme Por ejemplo Aquí Sí Correcto Vale, vale, vale Entonces tú te vienes aquí Vale Y quitamos un bloque entero O sacamos una piedra Vale Quitamos un bloque entero Y hay tantas Hombre, aquí hay bastantes Pero Esto es finito, eh Ojito que esto es finito Y se acaba Hombre A ver Hay bastante, ¿no? Pero bueno Llegará a un punto En que se acabe Vale, pues Cojo la piedra Efectivamente No pensaba que pudiese Coger mucho más Así que le vamos a poner Ah, necesito dos bloques Niño Bueno, no pasa nada Dos viajes así Un poco duros Madre mía Vamos sufriendo como si no hubiese un mañana, eh Venga, vamos a por otro Va Dale caña A este grande, venga Dale caña al grande Vale, vale Bueno, pues con el cincel Ya ves Con la herramienta Así Se carga en una montaña Así Pero no pasa nada Es lo que hay Esta no se ha pasado En la vida Venga Cogemos la segunda Eso es Venga Vamos Y vamos a meterlos en la mampostería A ver qué hacemos con ello Vale Y la tabla A ver qué se podrá fabricar Tengo curiosidad, la verdad Vale Y cogemos el cincel Y lo dejamos Perfecto No te pido un cincel recién hecho Así que, uh Ya tenemos el primer punto de la mampostería Que es Construir el banco Vale Y luego hay que extraer Diez rocas Y fabricar Tres piedras Bueno, vamos a ver qué se puede fabricar Ojito Vale, ahora con un bloque Lo traes aquí Y se convierte en uno de estos, ¿no? Vale Necesito hacer entonces otro Vale Vale, entonces Esto quiere decir Que necesito hacer una producción De cinceles Necesito hacer, eh Hacer, no Mejorar la producción De mazos La de cuchillas Está bien Es eficiente ya Y... Mazos Tal Y la de varas Que es que ahora andamos un poco canino Vamos a ver Vamos a descubrir el porqué El que fabrica Las varas No furula Fabrica de varas Tú dónde estás Vale Este es el que me las hace arriba, ¿no? Coge aquí O sea, aquí Necesitamos buscar el de aquí A ver Otra fabrica de varas O al final no lo he puesto, ¿sabes? Fabrica de varas ¿No he llegado a ponerle? Todo es posible, ¿eh? Que entre Unas cosas y otras Bueno, pues Vamos a poner ahí en que fabrique varas Ya está En un momento Si tengo aquí a gente de sobra Fabrica De varas A ver Aquí De varas Ahí estamos Vale, pues crack Eh... A ver Esto es simple Vale, vienes Coges una tabla Esto ya lo hemos hecho mil veces Pero bueno Las circunstancias lo requiere Hasta tener las manos llenas Vienes aquí Lo vacías Todo Vale Esto me lo vas a hacer Hasta tener Las manos vacías Y ahora el tema de recolección Lo que me vas a hacer es Hasta... Vas a coger Hasta que... Bueno Hasta que no haya nada Aquí Vale Porque fabricaremos un montón Porque si lleva cuatro tablas Van a salir como ocho varas Hasta que no... Me vas a coger Hasta que no haya nada aquí Claro, pero tengo que ponerle Y me lo vas a traer Aquí Vale Entonces va a recoger Vale, sí Lo voy a poner todo junto Todo metido aquí En el mismo bucle Aquí, ¿dónde vas? A ver, a ver, a ver Que se me lia, que se me lia Que luego se me van por ahí Vale, me va a recoger Todo Hasta que no haya nada En este hueco Y me lo va a almacenar Esto me lo vas a hacer Hasta que se llene El este de las varas Y para siempre Vale Lo más eficiente posible, chavales Ahí lo tenemos Así que yo... Voy a soltar La voy a soltar la vara No, sí Vale, ok Vale, pues con esto Tiene que darle un buen tiento Porque este lo tenemos En pequeño Que como veis Hacia una Hace una vara O sea Coge una tabla Hace dos Lleva una La trae Coge otra La lleva Vuelve a coger una tabla Con lo cual es menos eficiente Ahora con este que hemos puesto ahora Va a ser mucho más eficiente Porque va a hacer Ocho varas Va a coger las ocho varas Va a hacer dos viajes de cuatro A ver Una O no O coge una y ya está Claro, porque no le hemos puesto a manos llenas Bueno, de momento que me lo ponga así Le daré una vuelta de tuerca Y le pondré un chip seguramente Y le diré que coja hasta tener las manos llenas Y que lo vacíe aquí hasta tener las manos llenas Y que todo eso lo haga hasta que esto esté vacío Y ya está Lo que pasa es que si no, no me va a dar Vale, entonces Sigamos con nuestra mampostería Necesitamos hacer el banco de trabajo O sea, el banco de trabajo Los cinceles que sean Todo práctico, hecho y demás Por lo cual vamos a necesitar Una máquina de estas Y ponerla por aquí Vale Este es el de los cubos Vale, vamos a mover esta Y epa Aquí por ejemplo A ver, ¿qué haces con la vida? No, 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 no Esto me lo mueves Eso que me has puesto aquí Me lo quitas Esto me lo vuelves a mover Eso es Vale Entonces aquí ya está puesto esta Ok Vale Pues ahora cogemos a un bot ¿Qué ha tocado, crack? Fábrica De Mazas No, mazas no Eh ¿Cómo he dicho que se llamaba esto? Cinceles, ¿no? Cincel Cincel Claro, claro Cincel de toda la vida A ver Esto me pasa mucho Cuando quiero coger al mismo bot Ya no le cojo, ¿sabes? Fábrica de palo Tú mismo Fábrica De Cincel El fabricante del cincel Muy bien Entonces hemos dicho que Claro, puede ser un poco tedioso Porque el inventario solo tiene un hueco Bueno, no pasa nada Vamos a hacer lo siguiente Podría hacer Es que estoy pensando en hacer una cosa Pero tengo que hacer una cesta A ver Voy a intentar hacer una cosa Esto no lo tenía planeado La verdad En mi mente Pero es que se me acaba de ocurrir Y creo que puede ser una buena idea Pero a lo mejor necesito otra más A ver Coge la cesta Si yo a ti te doy Una cesta Tienes dos huecos Si te doy otra cesta Tienes tres huecos Bueno, yo creo que así nos va a valer Así nos va a valer Vale Entonces la historia es Coger una cuchilla Vale Por hacerlo de un modo diferente No siempre de lo mismo Vale Así veis más modos de hacerlo Coges una cuchilla Vale Eh Y la cambias Claro, la opción de cambiarla No sale, ¿no? Vamos a probar, ¿no? El otro que era un mazo, ¿no? Un mazo Coges un mazo Y lo cambias No le sale la opción de cambiarlo Y no entiendo el porqué Pero bueno Vamos a probar así Ahora vienes a coger Una bala Que lo mismo cuando vengas no hay Vale Coges una bala Todo esto me lo haces Una vez Y lo sigo Y lo sigo Una vez, vale Entonces Lo siguiente es Vienes a dejar la vara No sé yo si esto va a salir bien, ¿eh? Dejas esto Y dejas esto No sé yo hasta qué punto Vale Ojito Ahí Vale Esto me lo haces Una vez Esto me lo vas a hacer Hasta que se llene Espera Hasta que se llene un cuadrado Que no te he puesto Se nos ha olvidado el cubo, chavales El cubo no La caja Cuatro balas Y cuatro balas Uh, corre, corre, corre Que hay cuatro balas Corre, corre Antes que te las quiten Corre, corre, corre Para mí todas Para mí todas Nos han quitado una No pasa nada Esperamos a que traigan otro Vamos a buscarlas Cogesa, cogesa Corre, corre, corre Ahí está Venga Ven aquí a dejarla Nos han pirlado una vara, chavales Venga Cuatro tablas Esta es la buena Dejamos las cuatro tablas Eso es, eso es Así sí Les pirlamos Les pirlamos todo No hace falta que nos hagan Mira, vamos a dejar en este hueco Ya que se me ha quedado el hueco Pues ahí lo tenemos Entonces ¿Por dónde íbamos? Cincelillo Eh Así, vale Ya, me he quedado pillado Hasta que se llene Esta caja Y cuando se llene esa caja Todo esto me lo haces para siempre Vale Entonces nosotros vamos a coger este Lo vamos a poner en esa caja Para que no tenga problemas A la hora De meterlos El siguiente que venga a meterlos Claro Vale ¿Qué creéis? ¿Que con esto que hemos hecho Lo hará bien O se quedará pillado? Se queda pillado Porque el efecto De meterlo en la mochila No me lo ha hecho, tío Bueno Era una idea ¿Sabéis? Era una idea De momento te quitamos la mochila Me la voy a quedar yo Eso es Vale Y nada Pues era una idea No ha salido bien Pero yo sí que sé Que se pueden cambiar Las cosas de mano Pero claro A ver No Bueno No lo hace El caso Pues ya está Vamos a hacerlo rudimentariamente Y hacerlo de otra manera No nos ha salido Esto es ensayo y error Normalmente estas cosas Las pruebo por ahí Pero Hoy he dicho Para que veáis Como pruebo las cosas Antes de hacerlas Así veis un poco de todo Vale Y ahora la vara La vara Venga A ver si para cuando lleguemos Hay una vara Hay vara ¿Me podéis dejar una? Espera Esto lo soluciono yo rápido ¿Coges una vara? Dios Es que me la han quitado De la mano Súper rápido Tío Están todos caninos Buscando varas Vamos a ver A ver Venga A ver Venga rápido Deja aquí un montón de varas ¿Coges una vara? Ahora sí Ahora sí Todo esto me la haces una vez Madre mía El tema de la vara Tengo que solucionarlo rápido Y me lo vas a dejar Aquí Bueno Se me ha olvidado Meter la vara Vale Y me dejas la vara Eso es Vale Todo esto Me lo haces una vez Es más Es que claro Si te pongo que cojas el cincel Y que lo lleves Nos quedamos sin Sin memoria Entonces eso me lo vas a hacer Hasta que se llene Ahora sí Esta cajita Y para siempre Ahora Dale cañita Vale Ahora sí que sí Nos va a hacer Quiero Quiero coger otra piedra Yo mientras Para hacer la primera La primera fabricación De cinceles Ahí a tope Con todo Dale caña Dale caña Dale caña Dale caña Vale De hecho Sí Venga Vamos a hacer Nosotros A ver No me va No es que no sé Si apurar Y dejarlo ya Todo automatizado O O esperar Porque claro Lo espera Deja aquí la piedra La piedra Se guarda En cajones De estos Vale Vale Coge esa piedra Ahora sí ¿No? Vale Perfecto A ver Cómo la moldea Ole Bloque de piedra Moldeado Ya Si esto pesa Un quintanán Perfecto Bueno pues Ya habéis visto Cómo es la mampostería En el día de hoy Los problemas Que nos van surgiendo Día a día En estas cosas Ahora le pondré Un chip a este Para que tenga más memoria Y le diré Mira Me vas a coger las varas A lo que viene a ser A manacos llenas ¿Eh? Todo lo que puedas Y me lo vas a vaciar A manos llenas Y todo esto Es solo meter en un bucle Hasta que se quede Esto de aquí vacío Si tenéis alguna duda Me lo ponéis en los comentarios Y os lo enseñaré el próximo día Y luego seguir investigando Con nuestro Parcelita de jardín Porque lo de leno Se viene bastante Guay ¿Eh? Lo que pasa es que Para hacer todo lo de leno Necesito hacer una fabricación De De tridentes De estos De No, esto es el de pesca De ¿Cómo se llama? De orcas Y ya está De gestionarlo de algún modo Bueno, espero que os haya gustado Hoy Hemos descubierto Cómo es Y cómo funciona la mampostería Para hacer pedrujos Grandes y enormes Más fabricaciones Más robot Más locuras Esto va a tope El caso es que Con esto Vamos 1400 Vale, yo creo que Para el próximo capítulo Seguramente podamos terminarlo Y ya os digo Que es que La cosa de las comidas Está un poquito Ahí, ahí ¿Vale? Tenemos una superproducción De vallas Una superproducción De manzanas Las calabazas Es que O necesito hacer Todo el campo O van un poco me Y el tema De las setas Me está mermando ¿Eh? Porque no dan abasto O no sé Si necesitaremos Campos más grandes O hacerlo De alguna manera Un poco más eficiente Pero bueno Ya le iré dando vueltas De tuerca Y si o como Vaya descubriendo cosas Os las iré comentando Espero que os haya gustado Y en el próximo Adiós, chao, chao